pertinente para la evaluación que vamos a realizar. Después de concluir de esta parte, los miembros del Consejo podrían hacerle preguntas en un espacio de tiempo que no superaría los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, señor Presidente de la República. Honorables consejeros, es un honor estar en esta tarde postulando y evidentemente presentarles quién soy y por qué estoy aquí. Soy académica, primero que nada. Vengo auspiciada por la Universidad Iberoamericana, donde tengo 20 y tantos años como docente primero y luego como decana adjunta de la Escuela de Derecho. Vengo auspiciada además por la Dominican Bar Association, un grupo de profesionales dominicanos que viven, que es la diáspora en los Estados Unidos. También por el CODES, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo y por un vicario de la iglesia, un diácono de la iglesia de las Mercedes. En adición a eso, por un tema de tiempo no pude tener, digamos, el documento, pero también agradezco a la International Association of Law School que me auspicia y que creo que en este momento están dando seguimiento a esta presentación. ¿Por qué el Tribunal Constitucional, una persona que es abogada o una persona que es profesora? Bueno, en adición a mis estudios, voy a ser un poco breve porque el tiempo es apremiante. Tengo estudios, soy egresada de la UAS como abogada hace unos tantos años. Tengo estudios, posteriormente hice una maestría en la Universidad Católica de Santo Domingo con grado suma cum laude. Después de aquello hice una maestría con doble titulación con la Universidad París II y la Universidad APEC. Actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Pau en Francia en temas de derecho público. He hecho algunas publicaciones sobre temas diversos, pero en mi carrera, aparte de mi ejercicio profesional como notario y como abogado, donde he tratado temas de derechos humanos, de familia, de menores, de pensiones alimentarias. También he trabajado temas relacionados con empresas y derechos humanos. He organizado conferencias, he estado en algunos países formando en temas de derechos fundamentales de personas que viven con VIH. Eso fue en El Salvador para unas 200 personas. Un equipo de la Universidad Iberoamericana formó por algunos días en jornadas para sensibilizar y actualizar derechos de personas que viven con VIH. También en mi universidad me ha atacado ser consejera legal in-house y he tratado temas como consentimiento informado, algo que hoy es muy común y se conoce mucho, pero hace 10 años no era muy conocido. En temas como el embarazo de la mujer y su acceso a un trabajo, la mujer embarazada y su acceso y la no prueba de embarazo, la no prueba de VIH para tratamientos médicos. En adición a eso, fui creadora hace 10 años, lo conocen algunas de las personas que están aquí, que nos escuchan, de una feria de asistencia legal gratuita que se llama Lex Unive, donde se realizan jornadas de cátedras, de conferencias, de videoconferencias con expertos y donde se van los barrios a enseñar derechos y a buscar y ofrecer asistencia y formación también para nuestros estudiantes. Fomento el trabajo pro bono de las firmas legales, que es algo que en otros países es muy conocido, pero que en nuestro país está en ciernes. ¿Por qué el Tribunal Constitucional? Porque entiendo que es un peldaño más para acercar el derecho a las personas, porque entiendo que muchas veces se vulneran los derechos porque no se conocen. Y entonces creo que el Tribunal Constitucional, su impronta y lo que le queda por hacer es una de las formas de acercar la persona al derecho. Eso no quiere decir que la justicia ordinaria no lo haga, pero el Tribunal Constitucional, dentro de ese casi poder onímodo que tiene, representa, digamos, ese derecho progresivo. Lo dijeron algunos de los que ya pasaron, esa progresividad del derecho, esa relatividad del derecho. Y entiendo que en adición reúno el perfil por la experiencia, porque soy mujer, porque trabajo temas, porque me ha tocado trabajar últimamente con magistrados dentro y fuera del país, porque soy parte del sistema de justicia. Me han invitado para trabajar, por ejemplo, en un congreso que va a haber próximamente con el tema de calidad, con el tema de Cero Mora, y porque también el tema de la ética es parte de mi formación académica y ayudando a académicos en el tema de la ética. No quiero dejar pasar la nota de que soy parte, en mi universidad, fui del Comité de Ética, que valoraba las investigaciones y su impacto en las personas. Y en adición a eso, soy parte del Comité de Inclusión y Diversidad, con lo cual tengo un compromiso de ayudar y fomentar el trato adecuado a las personas que están en alguna condición de vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a darle la palabra al consejero presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Buenas tardes, magistrada. Para usted, ¿qué representa el principio de dignidad humana y cómo usted lo vincula a los derechos fundamentales? Y si me puede hablar un poquito del tratamiento que le da la Constitución a este importante tema. Bueno, los principales articulados de la Constitución y los postulados que le dieron origen trabajan la dignidad humana. La dignidad humana es simplemente entender que cada persona, por el hecho de ser persona, merecen un trato adecuado, un trato quizás inclusive diferenciado. No es lo mismo, y lo voy a poner en el ámbito de la academia, no es lo mismo el estudiante que no tiene ninguna condición al estudiante que padece dislexia, para poner un ejemplo. Al estudiante que tiene alguna condición, que se ha detectado, que ha sido declarada y que ese profesor, y nos ha pasado en algún momento, nos preguntan si es que se quiere que se pase el estudiante. No, es que hay que adecuar la formación a esa condición y la dignidad implica la igualdad de todos ante la ley, sin menoscabo de su condición, de cualquier tipo de discriminación que pudiera proveerle una persona, un grupo o la sociedad. La dignidad definitivamente quizás es la principal condición del ser humano y nuestra Constitución, desde el 2010, estableció como un precepto que está en tratados internacionales, pero que se acogió y lo hace obligatorio a cualquier instancia de los estamentos públicos de la nación. Entonces, ¿establece la República Dominicana alguna distinción entre derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales? Bueno, la Constitución agrupó derecho a la ciudadanía, derecho a la nacionalidad y todos aquellos derechos, más los derechos progresivos, los derechos económicos y los derechos sociales, de tal manera que en un instrumento compacto y bastante actualizado, reunió todo aquello. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuál es la diferencia? A veces oímos los derechos de la persona humana, pero ¿cuál es la diferencia? Es que los animales tienen derechos también. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, son aquellos derechos inherentes que creo que los que estamos aquí y los que nos pueden escuchar están muy claros ahora. Insisto en lo dicho al principio, conocer los derechos es respetarlos y que hablaron de la libertad de tránsito, de la libertad de expresión, del derecho a la imagen, del derecho a la salud, del derecho a la educación y, evidentemente, el derecho fundamental que genera todos los otros derechos, que es el derecho a la vida. De tal manera que este conjunto de derechos en todos sus niveles comportan, digamos, este bloque de derechos que nuestra Constitución preserva y protege. Y usted tiene, ¿qué criterio usted tiene sobre la posición de la República Dominicana ante el sistema interamericano de derechos humanos? Es un tema que, evidentemente, nos toca siempre. Soy profesora también de Derecho Internacional y de Derechos Humanos. Por eso le hago la pregunta, que te lo digo. Sí, claro, claro. Gracias. La idea es que hay unos procesos establecidos por la misma Constitución que están pendientes. Entonces, esa denuncia de la Comisión nos hace que estemos en un momento, más la decisión del Tribunal Constitucional, que estemos en un momento, digamos, de un vacío legal. De tal manera que, independientemente de lo que uno pudiera pensar, en lo personal puedo pensar cualquier cosa. Pero hay temas que tienen que ver con derechos. Yo creo que soy la primera persona en promover y respetar los derechos. De tal manera que, para nosotros, formalizar debería haber ese proceso de denuncia que no se ha completado. Muchas gracias. Siempre. El consejero senador Bautas Rojas. Gracias, presidente. Buenas tardes, licenciada Félix Luciano. Le voy a preguntar a la mujer y a la académica. Bien. El Tribunal Constitucional, desde su conformación, ha tomado decisiones importantes que impactan la vida de la mujer dominicana. Uno, para mí, de lo más notable es la 12-12, que tiene que ver con el reconocimiento de la concubina en ciertas decisiones. A su juicio, ¿cuáles son las que más han impactado a la mujer dominicana y usted de ser escogida para formar parte del Tribunal Constitucional? ¿Qué le adicionaría, a qué aspiraría adicionalmente a lo que se ha logrado hasta el momento? Bueno, es complejo las adiciones. Yo entiendo que pudieran pasar muchas cosas. Veo consumo agrado, veo que es un reconocimiento de cosas fácticas, el que el Tribunal haya establecido. Ya habían sentencias previas con el tema de la conviviente, del conviviente, pero en este caso, no sé la data actual, pero hace algún tiempo había un 60% de uniones consensuales, sobre todo en el sector rural. Lo cual, al reconocer derechos a este tipo de uniones, recordando siempre, la unión del concubino o concubina, la unión consensual, no hay una unión jurídica de matrimonio, sino es esa pareja que tiene años de convivencia y que, por ese fruto de esa convivencia, con cierto número de años, va a ser generador de derechos y obligaciones. De eso estamos hablando. Pero entiendo que fue un reconocimiento a esas uniones que tienen ciertas condiciones, que ya sentencias de la Suprema habían establecido como una condición de singularidad, un cierto tiempo, la famosa posesión de Estado frente a los terceros, como una unión. Así que lo valoro mucho. Recientemente hay una decisión del Tribunal Constitucional relevantísima de mayo de este año que establece en materia sucesoral, que es un área también que de alguna manera he trabajado, y que establece que en el caso del conviviente fallecido, él o la conviviente fallecido, el cónyuge o la cónyuge se convierte en un heredero. Recordemos que hasta ahora el Código Civil establecía un orden sucesoral, le tocaba a la pareja la mitad y la otra mitad entre ascendientes, descendientes, o en ese caso, parientes. Con esto se desvela un proceso que tiene que ver con la legislatura. Y aquí quizás toca un poco lo que es su ámbito de acción. Este Tribunal Constitucional le da un plazo a los legisladores de dos años para que puedan normatizar. Es muy importante entender que cualquier caso debe tener nombre y apellido. ¿En qué sentido? Cuando vemos las cosas de manera fría, no tenemos, quizás podemos hacer una valoración general, pero cuando le ponemos un nombre a un proceso, a una persona que quizás ha trabajado totalmente junto a otro, y quizás ese dinero, esa sucesión se pierda en manos de terceros, o de parientes que quizás aparecieron, los abogados que trabajan sucesiones saben, que quizás el que trabaja no es el que hereda, porque muchas veces aparecen aquellos parientes que ni se sabía que existían a buscar lo de ellos. Entonces, yo creo que en materia, yo creo que en materia, ahorita se refirió, y voy, usted me está diciendo que pudiera agregarse, yo creo que es necesario que jurídicamente, en alguna de las instancias, se trabaje el tema de la fecundación humanamente asistida, de los vientres de alquiler, porque eso está pasando más de lo que uno se imagina, y sin embargo no hay ninguna norma que establezca cuáles contratos, cuáles son las reglas y todas esas cosas. Entender que la mujer sigue avanzando, pero recordar que al mismo tiempo la mujer sigue teniendo discriminación en el trabajo. O sea, la mujer no gana, lo dicen estudios internacionales, la mujer no gana igual que el hombre. Igual trabajo, igual salario, no funciona con muchas mujeres. Debo decir que en mi caso, quizás he sido una persona con mucha suerte, porque en el curso de mi vida no he tenido discriminación por ser mujer, pero eso no quiere decir que no ocurra. Entonces, en ese sentido, yo creo mucho en esa igualdad, pero también en esa equidad. Tampoco creo en que por ser mujer se ganen las cosas, tampoco lo creo. Creo que debe ser la meritocracia, pero sin pensar si se es mujer u hombre. Yo creo que en ese sentido pudiera aportar algo. Gracias, señor presidente. Disculpe, muy buenas tardes, doña Dolores. ¿Viola el derecho a libre tránsito o algún otro derecho fundamental, la administración pública, cuando no establece condiciones jurídicas y administrativas para prevenir y combatir la discriminación y exclusión de personas con algún nivel de discapacidad motora? Por ejemplo, las barreras estructurales que enfrentan las personas con discapacidad, como la falta de rampas y vías de acceso, entre otras. Bueno, evidentemente que las viola, lo cual no quiere decir que no haya una normativa. Son violaciones a las normativas. O sea, cada edificio tiene que tener una rampa, cada calle, cada acera tiene que estar habilitada, pero estamos hablando de las discapacidades físicas visibles, pero hay muchas otras discapacidades. Ustedes se sorprenderían, por ejemplo, hace algún tiempo un estamento del Estado pedía, o sea, estaba convocando a personas para unos trabajos, me voy a reservar el nombre, y ustedes se sorprenderían. Esto es la discriminación, existe de muchas maneras, no solo en la accesibilidad y la libertad de tránsito. Esta institución pedía una estatura X, había que tener cierta estatura, quiere decir que usted, creo que pedía 5 o 4, no recuerdo, quiere decir que si usted tenía 5 doyas, usted no era elegible, pedía que no tuviera tatuajes, no lo comprendo, no sé por qué, pedía inclusive, o sea, una barbaridad, decía, era un aviso público y decía que no tuviera caries. Entonces, yo me dije, es una falta de conocimiento del derecho, es un anuncio que de una entidad pública jamás debería salir al mercado, porque simplemente, o sea, está totalmente ajeno a todo lo que estamos hablando, a todo lo que hemos avanzado, y ese tipo de discriminaciones también, las personas que tienen alguna condición, y estamos viendo que muchas entidades públicas y privadas están dando acceso, pero ahí también digo, no es para que saquen copia, no es para que estén sentados en un sitio, es para que simplemente sean funcionales, y eso lo digo porque soy una banderada de los temas de inclusión, y evidentemente, todo lo que tiene que ver con eso es algo que me choca y me toca. Pero en el caso específico, cuando una ciudad, por ejemplo, realiza algún tipo de obra, y no contemplan incluir ese tipo de acceso a las personas para garantizarles su derecho, ¿no estarían violentando la administración? Evidentemente que sí, lo que quiero decir es que sí que hay una violación y que corresponde a los estamentos, a las fundaciones, a las instituciones, al ciudadano de a pie, reclamar eso, porque eso está taxativamente en la ley, lo que pasa es que son violaciones que ameritan sanciones, sí, pero ya en la ley contempla que tiene que haber la accesibilidad, y las ciudades cada día, me tocó estar en un país europeo, y había un, para la parada del metro, había un timbre, y bueno, hacía un ruido, tac, 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 simplemente me dijeron, es para las personas no videntes, para que sepan que el tren se acerca, entonces nosotros necesitamos, definitivamente como país, tener más conciencia, y ponernos, creo que es algo que corresponde, ponernos en el lugar del otro. ¿Y qué debería hacer el Tribunal Constitucional de llegarle a un caso de esa índole? Bueno, como ya expliqué, la norma existe, pero lo más importante del Tribunal Constitucional es lo vinculante que son sus decisiones, entonces, los estamentos obligatorios, acordémonos que algunos ministerios supervisan las construcciones, entonces tendrá que instruir, mediante un fallo, una resolución, que se cumpla la ley, e imponer, si procediera, las sanciones a las instituciones, a los funcionarios, que no están cumpliendo con la debida supervisión, pero tiene ese poder. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, doctora, muchas felicidades por su exposición, y le deseamos una buena tarde. Buenas tardes.